Uno de los principales problemas que hoy se están registrando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado son las demandas de carácter familiar, en la gran mayoría de los casos porque los padres de familia abandonan a sus esposas e hijos e incumplen con el pago de la pensión alimenticia. Pero del total de los demandados hay un alto porcentaje que ni así responde. Bueno, se hace cumplir a veces de manera forzada, y de manera forzada quiere decir que cualquier persona donde trabaje, con una orden judicial, quien le pague por su trabajo, le debe descontar la parte proporcional que debe pagar de pensión alimenticia. Si algún empleador, algún empresario no hace el descuento, puede ser responsable subsidiariamente de no hacer ese descuento. Sí las hay. La parte más difícil es cuando tienen ingresos autónomos que no tienen un patrón, ahí buscan la manera de no pagar lo que corresponde, excepcionalmente. Hay quienes desde luego que pagan puntualmente, que no tienen ningún problema, pero hay también quienes buscan no pagarlo. ¿Cuál sería ese porcentaje de los que buscan no pagar? La mayoría, vamos a decir un 60%, porque la causa principal en Durango del divorcio es el abandono del cónyuge a la familia, la negativa a dar alimentos, entonces todo se concreta en la obligación que tiene el padre de familia de cumplir con el pago de alimentos a sus hijos. Esto fue lo señalado en la entrevista por parte de Apolónio Batancur Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde dijo que incluso las demandas de tipo familiar se espera que el cierre del año superen incluso las demandas mercantiles, que actualmente es el 40% del total de los expedientes en el Poder Judicial del Estado. Con la imagen de Samuel Soto, informo para Tiempo y Espacio, Lizangel Rodríguez.